Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentiras Eres muy bonita, pero mentirosa Eres solo hombre, siempre con mentiras, con mentiras mentiras Eres muy bonita, pero mentirosa Eres solo hombre, siempre con mentiras, con mentiras mentiras ¡Andale, dale! Me dice ese que no te quiero quemar Dice ese que amo con lo que me ha sido Pero no lo dice con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes razón Me dice ese que no te quiero quemar Dice ese que amo con lo que me ha sido Pero no lo dice con buena intención Pero no lo tienes, tú no tienes razón Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentiras Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentiras Yo te quiero quemar Eres muy bonita, pero mentiras, pues me puedes decir Y ayer, lo tienes Эntimo, con mentiras mentiras Dices que no te quiero, mi amor Dices que amo con locas pasión Pero no lo dices como ad którego Porque tú no tienes, tú no tienes, corazón Dices no te quiero, mi amor Dices que amo con locas pasión Pero no lo dices como adjetivo Porque tú no tienes, tú no tienes corazón No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y el aplauso